Es otro tipo de éxodo y es que en esta vida dicen que todo cambia, que nada permanece. Durante muchísimos años vimos llegar miles de miles de venezolanos que llegaron a superar el millón aquí en nuestro país. En las últimas semanas los estamos viendo salir. En una semana se ha registrado la salida de más de 4.000 venezolanos. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando evidentemente las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país que suman el tema de la recesión económica a la situación particular que viven ellos, muchos de los cuales no han logrado la prosperidad que buscaban y otros sienten el rechazo que ha generado el hecho de que muchos de sus compatriotas se hayan dedicado a la delincuencia, los lleva a querer regresar a su hogar. Y por supuesto regresan de la manera más difícil, caminando hacia el norte. El reportaje lo trae Salvador Sampen. Ya queremos regresar a nuestro país por todo lo que está pasando, los problemas con los venezolanos que los están matando, entonces queremos estar con nuestra familia allá. Porque no logré lo que quise hacer, pues lo que viene aquí a otro país, pero bueno, ¿qué más se hace? No tanto yo, porque vienen bastante ellos, nada, bueno, de tristeza ya. Vienen caminando, que son los niños así, por eso que yo... Las calles de Tumbes están siendo testigos de un suceso que hasta hace un par de semanas era impensado. Miles de venezolanos están abandonando nuestro país. Desde que el gobierno oficializó la expulsión rápida de extranjeros en situación irregular, estos venezolanos que estamos observando se van voluntariamente. Pero no es el único motivo por el que deciden dejar el Perú. Y ahí están sus documentos. Gracias. Un feliz viaje, señores. Es que estamos pagando justo por pescadores. Sí, porque cuando te tratan mal dicen, no, que por uno pagan todos, todos son iguales, es lo único que le dicen a uno. Su piel resquebrajada es la marca que le ha dejado el largo viaje recorrido. Víctor carga sobre su espalda todo lo que tiene, todo lo acumulado en los cinco años que vivió en nuestro país. Este venezolano de 28 años es oriundo de Táchira. Se va del Perú después de haber vivido en Cusco, Puno y Lima, donde tuvo diversos trabajos, desde limpia parabrisas hasta encargado de la vestimenta de cadáveres en una funeraria en Juliaca. ¿Ya no piensas volver a Perú? La verdad no. La verdad no. Cada vez se pone más difícil con las cosas, los papeles, por muchos conflictos, problemas que pasan, ¿me entiendes? Encontramos a Víctor en nuestro recorrido por Tumbes. Junto a dos personas, sus compatriotas, Darlene y Germán, se trasladaban en un tráiler arriba de la mercadería. Así viajaron durante una semana desde Lima a Tumbes. Bueno, porque veníamos ahí por el puente ese de Tumbes y no nada que nos dan la cola. Entonces nos fuimos por el otro lado, ya saliendo para el otro lado en una curva. Él iba poco a poco porque tiene que dar la vuelta bien. Iba poco a poco y nos aprovechamos y nos montamos. Darlene y Germán son pareja. Vienen desde Chile. Ahí Darlene se encargaba de las labores domésticas, mientras que Germán era lo que nosotros denominamos criollamente como mil oficios. Encontraron a Víctor en Lima. La adversidad los unió y juntos han recorrido cientos de kilómetros en los que han sufrido cansancio, calor, frío, hambre, sed. A veces uno va en la vía y uno se le olvida el tiempo, pero como un mes. ¿Has venido caminando todo ese tramo, haciendo transbordo? ¿Cómo dices? Por escala, caminando una parte, transbordo una parte y así. Porque a veces uno le dan la cola a uno y la ventana y uno tiene que caminar bastante. Caminamos con ellos un par de kilómetros y los acompañamos hasta llegar a la sede de la Organización para los Migrantes, ubicada en Aguas Verdes. Este lugar ha sido acondicionado por las Naciones Unidas para que los migrantes descansen mientras continúan su camino a un mejor futuro. Aquí, Víctor, Darlene y Germán recibieron útiles de aseo y medicinas. Sin embargo, conversando con ellos, nos enteramos que les hacía falta algo esencial. Hace día y medio no comían ni tomaban agua. Una que otra persona sí que es amable y humilde, sí le dan agua a uno, pero para conseguir a esa persona es poco. Y ya como la gente ya le da como miedo que uno se le acerque y todo, no le puede pedir nada. En ese momento decidimos llevarlos a comer. Encontramos un restaurante en la carretera que nos recuerda las carencias de quienes se van del Perú. Ahorita estamos viendo en la gloria con este plato de comida, gracias a ustedes. Estamos viendo que Dios existe realmente. La gloria de Dios. ¿Hace cuánto no comías? Desde ayer en la mañana. ¿Desde ayer en la mañana no comías? No. Por eso es que estamos comiendo así como una bestia. Está caliente. Teníamos hambre. Uy, no. Sensado. Te doy la muela. Se me partió. Hace como cinco o seis meses en Bolivia. ¿Y todo ese tiempo has estado con la muela partida? Sí, porque no me dolía. Me estaba empezando a doler de hace unos días acá. Sus vidas llenas de complicaciones los ha llevado a normalizar los momentos difíciles. A pesar de eso, siguen distinguiendo las alegrías de la vida. Mientras estaban comiendo, contaron que tienen un gran motivo para ser felices. ¿Vas a tener un germancito? Un germancito. Un germán monster. En ese momento nos dimos cuenta que no habíamos conocido a tres personas, sino a cuatro. Darlene, a sus 19 años, está embarazada. Con cuatro meses de gestación, la travesía que está haciendo adquiere un tono aún más épico. Cuando vimos comida, la primera que le damos comida es a ella, pues. Ellos piden, me piden y me dan esa mi primera. Esta mañana nos regalaron una empanada. Una empanada en el salón. Pero como ella está embarazada, se la dimos a ella, pues. Ella lleva un ser adentro, pues, ¿me entiendes? Que ese ser se alimenta de lo que ella se alimenta. Entonces, debe alimentarse bien, pues. Uno aguanta un poquito más. ¿Quién es el que es el que más reniegue en el día? ¿Él? ¿Por qué? Porque está viejo, pues. Porque yo no sé el caso, no la voy a dar por la experiencia. ¿Y tu hijo va a salir reneón o no? Ojalá que no. Bastante atento a la cantidad de migrantes que llegan hasta el terminal terrestre de Aguas Verdes, Luis Lizano reparte alimentos a los viajeros de bajos recursos. Luis encarna un ejemplo de los grandes esfuerzos que diversas asociaciones y grupos realizan para ayudar a personas como Víctor, Darlene y Germán. Luis es encargado de la Asociación Adventista, que trabaja conjuntamente con la ONU. Realiza este trabajo desde que los migrantes venezolanos comenzaron a entrar masivamente a nuestro país. Estamos desde el 2018 cuando empezó la migración prácticamente en esta zona y ahora estamos en otro escenario ya. El escenario es que ahora habiendo terminado ya la oportunidad para que los migrantes accedan a su PTP, entonces ellos tienden ahora a salir del país ya. En años anteriores me ingresaban en gran cantidad, ahora me están saliendo ya. El éxodo masivo de venezolanos se ha producido en este punto. Un corredor humanitario establecido por la policía para facilitar su salida. En la última semana al menos 4.000 venezolanos han cruzado este puente que conecta la ciudad de Tumbes con Guaquillas en Ecuador. Por acá no deben ingresar ciudadanos extranjeros, ya inclusive no deben salir tampoco. Pero como estamos aprovechando la salida voluntaria ya que se ha dado la ley, entonces hemos hecho el corredor y están saliendo, ya están acá en la frontera y prácticamente los acompañamos. El 11 de noviembre fue el primer día en el que se registró una gran cifra de salida de venezolanos. Un total de 550. Tras esto, los siguientes días se registraron cifras similares. La excepción fue el miércoles 15 de noviembre, cuando la policía contabilizó una salida aproximada de 780 ciudadanos venezolanos. El mayor egreso de migrantes en nuestro país desde 2017, año en el que Perú se convirtió en uno de los países de América Latina con mayor migración venezolana. Mientras alista sus cosas para ir a trabajar, chatea con sus hijos que están en Venezuela. Yuli no tiene pensado dejar el Perú por el momento. Trabaja en un salón de belleza y gana lo suficiente para suplir sus necesidades básicas y enviarle dinero a su familia. Yuli es la otra cara de la moneda. Si bien esta casa tiene ambientes precarios, no gasta un sol en ella. Un amigo al que conoció justamente a través de la Asociación de Adventistas, le ha permitido acogerse en esta vivienda hasta que pueda tener una mayor estabilidad económica. Por el momento sueña con seguir progresando hasta que vuelva a encontrarse con sus seres queridos. ¿Cuáles son tus sensaciones cuando ves venezolanos regresando a tu país, saliendo de aquí del Perú? Me siento contenta. Por una parte me siento alegre por los que regresan a ver a su familia. Y también contenta de a lo mejor los que se van, que vienen a delinquir, que vienen a perjudicarnos a nosotros acá también. Consciente del contexto en el que se encuentran la mayoría de venezolanos en el país, Yuli sabe que será un poco difícil salir adelante en su condición de migrante. O sea, va a costar un poquito volver a ganarse la confianza, porque como por uno pagamos todo, se nos va a costar un poquito ganarnos la confianza, pero mientras que actuemos bien, me imagino que sí se nos abrirán puertas nuevamente. Sin embargo, su situación es sumamente distinta a la de Víctor, Darlene y Germán, quienes no seguirán esperando. La pareja está ansiosa por darle el alcance a su familia, que se encuentra en Colombia, y contarles la noticia de que habrá un nuevo integrante. Y allá ya me decía, yo quiero un nieto. Y yo diré a mi hermana que te lo dé. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no le dije ahí, no le dije. Y él le dije que no me iba a hacer un muchacho. Pero no, yo le voy a decir que no llegue, esas emociones. El color de su piel es el reflejo de los cambios de clima que Víctor ha tenido que atravesar en su camino. A pesar de eso, sigue con la mirada firme en la meta. No, si se cansa uno, claro que sí, pero... Como todo, ¿qué más vas a hacer si tu destino es llegar a tu país? Tienes que llegar, pues. ¿Cuánto dinero tienes ahora? Ni un sol. Nada. Nada, ahorita que llegue a Guaquilla, no sé, me pongo a limpiar vidrio para empezar. Porque ya no quiero caminar más tampoco, ¿me entiendes? Y en Ecuador los pasajes son un poco más baratos. Mientras dan sus últimos pasos en tierras peruanas, la nostalgia los invade. Pero su alma se llena de fortaleza cuando recuerdan que cada vez falta un metro menos para llegar a su hogar. Hogar, una palabra que puede ser sinónimo de felicidad, logro, paz, para los miles de migrantes que están dejando el Perú. ¿Qué esperas ahora? Llegar a mi casa. Más nada, me voy para mi casa. A descansar, a llegar a mi casa, más nada. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Gracias.